hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual le estoy haciendo un homenaje a mi piloto favorito de toda la historia de la fórmula 1 me refiero al alemán michael schumacher que como sabemos hoy día hoy día 29 de diciembre de este año 1023 que ya está a punto de acabarse se cumplen ya 10 años de o sea una década desde que schumacher tuvo el accidente esquiando en el cual le casi le costó la vida de hecho él sigue vivo a pesar de que no ha aparecido públicamente desde que él tuvo es ese casi fatal aquel casi fatal accidente esquiando en el cual como sabemos en el cual como sabemos su cabeza se estrelló contra una roca esto a pesar de que llevaba casco pero su casco se pudo haber roto y bueno recordemos que de recordemos que en junio del año 1014 salió del coma fue trasladado desde el hospital de grenov desde desde cuando despertó el coma de grenov francia a a su hogar precisamente en suiza recordemos que él tiene un hogar precisamente en ese país en la ciudad en el pueblo clan y bueno recordemos que bueno también han habido algunos inescrupulosos que han intentado publicar el verdadero estado actual de de schumacher por ejemplo una vez intentaron robar el historial médico desde el hospital en el que estuvo en coma cuando tuvo el accidente en esquí bueno también han habido algunos paparazzi que le sacaron fotos de poca distancia para para que vean el verdadero estado actual de schumacher bueno también hasta ha habido hasta recordemos este año hasta este año recordemos que hubo una una revista alemana o sea de donde es originario el mismísimo chumi una revista alemana que publicó una entrevista falsa que fue generada por que fue generada por inteligencia artificial y a mí como admirador de schumacher eso a mí me enojó bastante me molestó bastante eso a mí como admirador de schumacher que fue bastante inescrupuloso y bueno bueno como pueden ver como le estoy haciendo un homenaje a chumi estos son todos los elementos todos los productos de colección que tengo de que tengo de schumacher salvo estos dos aunque a este ferrarienzo que vemos acá que ven usted acá en pantalla yo decidí nombrarlo michael schumacher en honor a él y de la línea ferrari kits de la juguetera de mención group burago este también es de la de la juguetera este también es de la juguetera de mención group burago aunque y tampoco es oficial de schumacher pero pero igual yo le puse en honor mi schumacher en honor no a su padre sino que a su hijo que como sabemos estuvo que llegó gracias llegó a la fórmula 1 gracias a ferrari pero que pero que debutó en has donde 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 debutó donde no debía debutar en la fórmula 1 y que además hoy en día es piloto reserva al equipo mercedes de fórmula 1 y bueno bueno y aquí hay más elementos tengo aquí otros elementos schumacher por ejemplo aquí está el ferrari f4 30 que aparece en la película de pixar cars en la cual en la cual schumacher el mismísimo schumacher le hace la voz a este mismo ferrari que es el que el mismo que al final de la película entra a la tienda de neumáticos de luigi el fiat topolino el fiat topolino amarillo que es el fiat topolino amarillo que es fanático de la marca ferrari precisamente que viene que va a ir a va a ir a comprar neumáticos bueno acá está por ejemplo el f2005 con el que compitió en la temporada 2005 donde ganó una sola carrera que fue precisamente el nefasto gran premio estados unidos de ese año en la que solamente corrieron tres conjuntos con seis monoplazas siendo estos siendo estos aparte oscueria ferrari minardi y jordan este es el coche con el que schumacher obtuvo el tercero de sus siete campeonatos mundiales y el primero de sus cinco consecutivos con la marca ferrari y con eso y como llegó al tercero ahí igualó a leyendas tales como Ayrton Senna Niki Lauda Nelson Piquet Jack Bravan y Jackie Stewart y que este año como sabemos esta misma cifra de tres títulos la alcanzó en la última temporada 1023 Fórmula 1 Max Verstappen y bueno y con el bueno y este es el coche de la temporada 2002 con el cual Schumacher igualó fue el se convirtió en el primero en igualar el número de campeonatos mundiales al legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio precisamente bueno y aquí está el este es el coche el F2003 GA recordemos que se le agregó en mitad de la temporada la denominación GA en honor a Gianni Agnelli que uno de los uno de los miembros de la familia Agnelli que es dueña de la marca Fiat y que como sabemos Fiat pertenece o sea como sabemos Fiat lo cual hoy en día es Estelantis Edwin tiene como propietaria la familia Agnelli al igual que Ferrari a través de su marca Exor precisamente con este coche Schumacher con este coche Schumacher obtuvo su sexto título y se convirtió así en el primero en superar al argentino Juan Manuel Fangio en número de títulos y bueno y este es el casco y este es el casco de esta es de la colección casco casco grandes premios lo conseguí mientras esta colección estaba disponible acá en Chile en los kioscos este es el casco de la temporada 1995 en el cual obtuvo el segundo de sus dos primeros títulos el primero fue en 1994 y el segundo en 1995 y esos dos títulos sus dos primeros títulos fueron precisamente con el equipo Benetton el cual después se convirtió en Renault y el cual después se convirtió en Renault después sí después fue Lotus y después volvió a ser Renault y ahora es Alpine bueno y este es el Jockey bueno este Jockey yo lo uso en mi vida diaria como pueden ver tiene el logo de su patrocinador de su antiguo sponsor personal el Deutsch Ver Mohens Ver Atung bueno un nombre impronunciable porque está en alemán porque como yo ya le dije no sé para nada pronunciar el alemán no me cuesta pronunciar ese idioma y bueno aquí pueden verlo con el logo de esta aseguradora ya antes mencionada procedente de Alemania y bueno aquí pueden ver el logo de Michael Schumacher en este otro lado y en este otro y en este otro podemos ver que aquí está la firma y es precisamente del año 1011 o sea de de esto es precisamente de los de cuando su debut la Fórmula 1 como esto de cuando se cumplieron esto de cuando se cumplieron 20 años de su debut en la Fórmula 1 en 1991 con el equipo Jordan recordemos que debutó con el equipo Jordan en la Fórmula 1 en el Gran Premio Bélgica de ese año y además fue su única carrera con ese con el equipo capitaneado por Eddie Jordan y que que como sabemos abandonó la primera vuelta de esa competencia de aquella competencia por un por un por un fallo en el embrague de su coche y para el resto de esa temporada y para el resto de esa temporada correría para el equipo Benetton con el cual como yo ya le dije obtendría su su dos los dos primeros campeonatos mundiales de de sus siete títulos y bueno y estas estrellitas son las que representan bueno podemos ver que hay una dos tres cuatro cinco seis siete o sea siete estrellitas que obviamente representan sus campeonatos mundiales sus títulos mundiales y bueno y aquí la correa podemos ver que dice la página web oficial de Schumacher y bueno bueno y también voy a presentarles estos elementos cuando el próximo día 3 de enero cuando Schumacher esté de cumpleaños cuando cumpla cincuenta y cinco años de vida y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video adiós como y fuera chao